¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, ¿no? ¡Sí! ¡Lubina! ¡Mira, vegao! ¡Let's go! ¡Qué bonita lubina! Con un vinilito de Darting color Glow ¿No te gusta la lubina? Sí, claro, pero me gusta más Viva y pescarla Pues ahí está, lubinita Darting Como la primera vez que vine a Galicia no es tan grande esta, pero exactamente con la misma combinación de vinilo, solo que en tamaño más pequeño por ende, lubina también un poquito más pequeña ¡Hasta luego!